¡Aplausos! 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 ¡Oh! Si yo no me había hecho sufrir Pero mi Dios no puedo confiar En ti no me querés, en ti no me amas Pero en tu sentimiento no puedo No me querés, en ti no me amas Pues si yo no me querés, en ti no me amas Y si yo no es así, mi Dios no lo quejas Y si yo no me amas Y si yo no es así, a mi girl ab numa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!